La segunda parada de Weybor se desarrolló en la población de Anapoima, Cundinamarca. Tres deportistas del Club Miramar en esta disciplina sacaron lo mejor en la competencia para dejar en alto el nombre de Barranca Bermeja. Pues básicamente los triunfos de ellos, Carlos Andrés Peña compitió en la categoría sub-14, llegó a semifinales, es un niño que tiene 10 años, entonces está comenzando en la categoría pero es un muy buen ranking para él. Ivana Lucía López tiene 10 años, participó en la categoría sub-14 niñas y quedó en el tercer puesto ganando medalla de bronce. Y Juan Pablo Peña nuevamente ratificando el número uno a nivel nacional en categoría nacional sub-9. Él ha ganado la parada de este año también en Pragera de Potosí, en Cundinamarca, entonces está ratificando los triunfos y es un orgullo para todo el Club Miramar, a quien represente y para Barranca Bermeja. Se destacaron como los mejores en sus categorías y sus logros obedecen al fuerte entrenamiento al que se someten todos los fines de semana. Ellos básicamente entrenan todos los fines de semana y cuando tenemos competencia tratamos de sacar días entre semana, toca reforzar más el estudio, toca sacar más tiempo pero son muy dedicados, o sea les gusta el tema del deporte y no hay que obligarlos ni estar detrás de ellos exigiéndoles mucho, es un tema de amor por el deporte. Su próxima meta, la tercera parada de Weyborg que se desarrollará en la ciudad. Quiero aprovechar la oportunidad para decir que la tercera parada del circuito nacional de Weyborg va a ser en el mes de agosto, aquí en Barranca Bermeja, en la sede de campeones del Club Miramar. Es el mejor escenario que hay en el país y esperamos tener más de 60, 70 esquiadores de todo el país. Estos barranqueños compitieron contra 50 deportistas de todo el país.